Las advertencias sobre la seguridad del sumergible titán de Ocean Gate fueron rechazadas repetidamente por el director ejecutivo de la compañía. Uno de los tripulantes es una de las personas que según el comunicado de la empresa se cree que murieron y que desestimó advertencias incluso de sus propios empleados con respecto a la seguridad. El horror y el error humano, porque el horror es por la fatalidad que va a causar y el error es porque no escuchaste el mensaje. Todos estamos expectantes a que digan que aparecieron con vida. Para mí no. Para vos, las cinco personas que se encuentran ahí no están con vida. Hemos encontrado escombros adicionales. Hemos consultado a expertos. Los restos son compatibles con la pérdida catastrófica del sumergible. Esto es más que el error mecánico, es la decisión humana. No, 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 no.